Es un gran hito para nuestra facultad, un gran tesoro patrimonial que tiene el Departamento de Botánica y lógicamente la facultad y la universidad. Y lo importante es que es un patrimonio que guarda la biodiversidad florística y con ello uno puede conocer el valor biológico de las distintas plantas que están conservadas. Fue mucho trabajo de observación de campos, de diálogos para entender los contenidos que ellos querían representar y poderlos llevar al lenguaje de la curatoría. Entonces la invitación es a que vengan a ver este diálogo que se da entre la ciencia y el arte, entre el Elvario y la Pinacoteca en torno a este logro, a esta celebración que son los 100 años del Elvario Pón. Yo creo que lo que más me gustaría que se transmitiera es que la gente supiera que hay un Elvario acá. Entregarles el significado de que tenían una colección así nos permite saber qué plantas crecen, que son únicas en nuestro país, que nosotros tenemos que conocer y cuidar. Qué especies están en peligro, qué especies ya no están. Cómo darle un poquito de conciencia a todas las personas de la importancia de tener esa colección. Siento que hay mucho que ver y mucho que aquí se entrega tanto para la gente que le gusta el lado de la botánica como el lado del arte. Y que entre eso aparece una convergencia interesante en la que sale una reflexión interesante y un momento entretenido para venir a ver con alguien. Entonces, recomendadísimo.